¿Qué próximo libro leemos? ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Luego llegué a este libro. La verdad que tengo una ferviente admiración y amor a toda la cultura japonesa. Tuve empezado a estar ahí, disfruté un montón todo lo que descubrí. Y me puse a pensar que en realidad solo había leído un escritor japonés, Murakami, que está en todas las reseñas por acá. Entonces decidí ampliar y extender mis horizontes. Paseando y vagabundeando por una librería me crucé con este libro y decidí comprarlo. ¿De qué se trata un poco el libro o por qué? ¿Cuál fue el gancho que me llevó a comprarlo? Básicamente lo describían como el autor que llevó o creó el Sherlock Holmes japonés en la época de samuráis. Así que dije, novela crucial con samuráis, esto me encanta y me lo llevo. Bien, te cuento un poco brevemente de lo que hay. Son cuentos, tenemos a un detective y Han Shichi. Han Shichi es nuestro detective, un señor mayor. Y tenemos una persona que no sabemos bien quién es, pero es la persona que charla con el detective y es el que le cuenta los casos. Es como que el detective está retirado y le va contando casos que pasaron. Esa es la línea general de los cuentos. ¿Qué me gustó o qué fue lo más atrayente? Lo más atrayente para mí fueron los cuentos. Los cuentos están como todos sitiados en el siglo pasado o en el anterior. Sería en 1890, 1860. Y estamos hablando de un Japón de la época Edo cuando Tokio no era Tokio sino era Edo. De samuráis y de toda una época que está bueno conocer. Y con costumbres, con los festivales y te sitúa muy bien los personajes y lo que está ocurriendo. No siempre tiene que ver con un... Es importante aclarar que no siempre estamos hablando de las historias, no siempre hay un muerto. Pero sí siempre hay algo raro que está pasando. Y también hay mucho fantasmagórico que es algo que está bueno. O sea, no porque el detective crea en fantasma. Pero sí utiliza situaciones de la gente o cosas que pasan para llamarle la atención e ir a investigar qué pasó. Así que la línea general se estuvo bien. No me encantó. La verdad que yo venía con una idea. Yo soy muy fan de Agatha Christie. Venía con la idea de cómo se desarrollaban las historias ahí donde se había toda una puesta en escena donde el detective tardaba hace un montón y hasta que él no juntaba todos. No se explotaba el secreto y no sabía ni en qué pasaba. Y acá es como que te cuenta lo que pasó, te cuenta su investigación, das vuelta a la página y ya te cuenta el final. Entonces como que me pareció que le faltó crear momentum en ese espacio. Como dije, lo más atractivo para mí fueron las descripciones y las historias que te cuenta y te sitúa en ese Japón que está muy bien y está buenísimo y que yo porque me gusta muchísimo esa cultura la verdad que lo disfruté. Bueno, como te decía. Las historias son cortas, son amenas, pero no me terminó de enganchar, no me terminó de encantar. La verdad que le puse onda para terminarlo. Si le tuviera que dar un puntaje, que me gustó ese feedback que me dieron de que empiece a dar puntajes a los libros, le daría un 3, no me fascinó. Me pareció interesante, estuvo bueno leerlo, pero para la próxima creo que voy a averiguar buenos o diferentes escritores japoneses o averiguar más si quiero leer algo más sobre escritores japoneses más que solamente encontrarme con este libro. Estuvo buena la experiencia, así que te lo dejo. Si lo leíste, contame qué te pareció. Si tenés algún otro escritor japonés para recomendarme que no sea Murakami, también contame. Y como siempre dale like, compartir y nos vemos la semana que viene con más novedades. Y por último, aviso, ya el libro del sorteo del mes pasado está en Camino México. Esperemos que nuestra amiga lo reciba y espero en abril hacer un nuevo sorteo. Quería sortear este, pero no estoy tan enganchada con este libro y realmente quiero mandar libros a otros lados que les guste, que me hayan gustado mucho, así que algún libro de este mes se va a sortear. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!